No entiendo por qué le haces mal No entiendo por qué no lo ves No entiendo cómo él no lo ve No entiendo por qué yo no puedo meterme No entiendo por qué solo quiero meterle No entiendo que sea al revés No entiendo tu sexo, no entiendo tu cuerpo Entiendo que no hay que entender Ya no entiendo na', no entiendo na' Si el mundo está mintiendo leal Hay gente en rara, hay gente mala Siento que algo no anda mal A mí en verdad hay ciertas weas Que ya no me vienen, ya no me van Llaman el client solo pa' wear Algo si hablo con el titular, no No entiendo lo que están diciendo No entiendo a los fachos mintiendo No entiendo a la gente que solo repite No entiendo esa mierda, nunca antes de mi pita No entiendo que esperan de mi Que les grite, les frie, les quite la duda de qué La dura no cree en que el hombre si juega la luna ¿Por qué? No entiendo por qué justifica mierda ¿Por qué me encanta que pierdan? ¿Por qué? ¿Por qué hablan weas sin saberla? ¿Por qué son tan súper buenos y altruistas? ¿Por qué? 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 No entiendo No entiendo, hay muchas weas que no entienden No, no, ya Hay muchas weas que no sé y no entienden Y ni sé cuáles son No entiendo, hay muchas weas que no entienden No, no, no Lo único que entiendo es que hoy día no hay nada que entienda La perfección No, no, no No, no Así es difícil ¡Pam! ¡Pam! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! 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 ¡Shatá! ¡Shatá! ¡Uuuuy! ¡Date la tuve! ¡Oh! ¡Miero a ver! ¡Shatá! ¡Shatá! ¡Uuuuy! ¡Date la tuve! ¡Shatá! ¡Díe! ¡Shatá! ¡Shatá! ¡Uyy! ¡Date la tuve! ¡Ah! ¡Pero!